¡Suscríbete! Y el conjunto de los petroleros de Poza Rica en la actividad del fútbol profesional de la Liga Premier Serie B, en donde compite Jalapa al lado de 12 equipos, 12 escuadras en este sector profesional del fútbol mexicano. Alan García te escuchó. La verdad es que un partido bastante agradable, Giovanni y Morón, lo que nos han presentado ambas escuadras esta noche, cuando ya también vemos parte del grupo de animación que está haciéndose presente en las instalaciones del Estadio Antonio Mequirasco, aquí en la capital veracruzana, en Jalapa, Veracruz. Agradecemos a quienes están haciendo contacto con nosotros a través de las redes sociales. Marta Patricia dice, vamos petroleros. Juan Luis Cabrera dice, saludos a los petroleros y a los comentaristas, muchísimas gracias. Ahí toda la gente que se está haciendo presente a través de las redes sociales. Miuly Andrade dice, muchas felicidades a TVMAS. Dice también, dice que hacía falta un nuevo proyecto de fútbol en Jalapa. Gracias a la gente que está con nosotros en las diferentes plataformas, a través de Facebook, en la página de TVMAS, en la página de Más Deportes. Y desde luego, la señal abierta, Canal 26, quédese con nosotros porque esta es la actividad, partido inaugural como local para camioneros FC. Una franquicia, Giovanni, que hay que mencionarlo, tiene este nombre denominado porque cuando se trae la franquicia de otra parte de la República Mexicana, el mismo reglamento de la federación no le permite hacer el cambio inmediato de nombre, tiene que pasar un cierto tiempo para poder después pensar si se modifica el nombre o si se queda como cañoneros. Sí, dándole seriedad a este circuito de plata, la Liga Premier del Fútbol Mexicano de la Federación Mexicana. Márgase la reiteración, un proyecto que llega a esta parte de la entidad veracusana, en el que también confronta a otros equipos de entidades cercanas a Veracruz e inclusive de municipios también próximos a Jalapa, como es el caso ahora de los petroleros de Poza Rica con muchos años también incluidos y participando alegremente en la Liga de la Tercera División Profesional. Retomamos lo que ha sido los primeros 45 minutos, Alan García, partido dinámico, mucho nerviosismo de ambas partes, trataron de tener la posesión del esférico ambos conjuntos, dominaron por momentos, hubo lapsos que me gustó mucho el desempeño del equipo de Poza Rica, teniendo el balón, tratando de abrir la cancha, tratando de llegar por los costados, metiendo centros interesantes, siendo agresivo deportivamente. Poza Rica ha demostrado una buena cara en el primer capítulo. Hacemos la pausa y regresamos, le platicamos de cañoneros de Jalapa y lo que ha hecho el conjunto dirigido por Carlos Casarín Duarte. ¡Suscríbete al canal!